Estas imágenes del coche del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Recife, Roberto Herbón, corresponden al mes de agosto, cuando el vehículo apareció con la luna rota y una pintada en la que se podía leer la palabra petrolero. En esta ocasión, la mala suerte de Herbón y su coche ha tenido que ver más con un robo que con un acto político reivindicativo. Y es que el pasado miércoles por la tarde entraban a robar en el interior de su coche, donde rompían una luna y sustraían una cartera y el móvil, y no se vio ninguna pintada. Todo ocurría en una calle del populoso barrio de Valterra, donde Herbón reside y donde su coche está normalmente en la calle, al no disponer de garaje o parking. Precisamente ha sido imposible localizar hoy a Herbón al no contar con su habitual móvil.